hola qué tal ya estamos nuevamente aquí en su cocina de mimi qué les parece si hacemos unos ricos huevitos en una salsa oaxaqueña lo que vamos a necesitar va a ser masa de maíz chile guajillo epazote nopalitos papita y cebolla vamos primero a comenzar con la papa la vamos a poner a cocer y enseguida los nopalitos así que vamos a comenzar vamos entonces a poner nuestra papita en una cacerola con agua pues ya están nuestras papitas vamos a sacarlas y ahora vamos a poner los nopales con los nopalitos igual vamos a poner una cacerola al fuego con muy poquita agua llegó el momento de apagarle a nuestros nopalitos ya están más que listos vamos a poner agua a calentar y vamos a empezar a hidratar nuestros chiles ya que vemos que el chile se hidrato bien están blandito lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a pasar a la licuadora vamos a licuar nuestro chile con cebolla ajo y vamos a agregarle agua y vamos a agregar la masa lo vamos a licuar perfectamente bien por favor aquí ya le agregué la masita así que vamos a licuar ya que lo licuamos vamos a poner una cacerola con aceite para freírlo ya que está listo nuestro aceite vamos a colar nuestra salsita que licuamos ya que terminamos de colar vamos a tirar esto y vamos a menear sin dejar de hacerlo hasta que nuestra salsita se haya cocido nuestra masa estamos revolviendo vamos a agregar nuestro pasote previamente lavado por favor no dejen de revolver porque si no la masa se les va a pegar en la cacerola tal vez es un poco tardado pero vale la pena agregarle salecita y continuar continuar revolviendo vamos a tenerlo a fuego bajo y en lo que se termina de cocinar vamos a ir haciendo los huevitos vamos a poner un sartén a la lumbre con un poquito de aceite muy poquito por favor vamos a poner nuestros huevitos en un recipiente vamos a agregarle sal y vamos a revolver ya que está bien caliente nuestro aceite vamos a agregar nuestro huevito lo vamos a hacer en torta vamos a esperar a que cuaje de abajo para que podamos voltearlo y continuar revolviendo nuestro chilito ya que se cuajo vamos a voltearlo como ven dejo que se dore bien de abajo para voltearlo solamente una vez y así vamos a hacer con todo el huevo miren aquí va nuestra salsita ya que está listo nuestro chilito nuestra salsita ustedes se van a ir dando cuenta porque la van a ir probando y van a sentir la consistencia y el sabor de la salsa vamos a empezar ya hirvió lo suficiente vamos a empezar a agregar nuestros nopales nuestras papitas y nuestro huevito tengo todo junto nopales papas las partí las pelé y el huevito que hice en torta y lo partí en cuatro así que vamos a empezar a ir agregando vamos a ir agregando poco a poco ya que agregamos todo vamos a empezar a incorporar para dejarlo unos tres minutos más para que se integren los sabores de tres a cinco minutos pues ya quedó listo nuestro huevito en salsita oaxaqueña les recomiendo que lo hagan de verdad que sabe riquísimo esta misma salsa la podemos usar también para tamales anteriormente ya hice los tamalitos aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link pues ya está listo nuestro platito de huevito la verdad quedó súper delicioso le pasó té le da un sabor espectacular y esta salsa hecha con masa de verdad que no tiene nombre anímense a hacerla y gracias por estar en la cocina de Mimi